El PLD es un cascarón electoral, una maquinaria hueca, no tiene contenido. ¿Cuál es la posición del PLD frente a Haití? Ninguna. ¿Cuál es la posición del PLD frente al aborto? Ninguna. ¿Cuál es la posición del PLD frente a la depredación de los ríos? Ninguna. ¿Cuál es la posición del PLD frente a la necesidad de la salud preventiva de que la gente haga ejercicio y que no coma comida y chatarra? Ninguna. ¿Cuál es la posición del PLD frente al tema de la criminalidad, la droga y la inseguridad? Ninguna. El PLD no tiene posición frente a ningún tema.